Inseguridad ciudadana y precisamente vamos a establecer un contacto con Walter Pérez a esta hora. Dialoga con autoridades de la Policía Nacional sobre los avances investigativos del atentado ocurrido contra el abogado Iván Martínez. Hacemos el contexto contigo, Walter, a esta hora de la tarde. Muchas gracias, compañeros. El subcomisario Edgardo Barahona de la Policía Nacional me acompaña en estos momentos. Tenemos datos actualizados, subcomisario, en torno a este atentado que ha sufrido el abogado Iván Martínez el día de ayer. Muy buenas, Walter, a las personas que se informan con BTV. Primero, informar a la población que se informa con ustedes de que las tres personas que resultaron heridas durante este atentado se encuentran fuera de peligro. Fueron trasladados a centros asistenciales donde los médicos han informado de que ellos se encuentran estables y fuera de peligro. Hay resguardo policial en los dos establecimientos sanitarios, ellos para proteger la integridad de estas tres personas, entre ellos, lo que usted decía, un profesional del derecho. Y lo acompañaban en la camioneta en la que se trasladaban por la colonia Modelo de la capital, un elemento de la Policía Nacional asignado a la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales como parte de las medidas de seguridad que él goza. Y también la otra persona que lo acompañaba era un empleado del abogado. Afortunadamente los tres están fuera de peligro. Y la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, ya tiene equipos especiales trabajando en los procesos que nos permitan identificar quiénes fueron los autores, tanto materiales como intelectuales, de este atentado. Y de igual manera conocer cuáles fueron aquellas causas que originaron este hecho criminal. ¿Será importante la evidencia que pueda arrojar las cámaras que estaban en ese sector donde ocurrió este atentado? Porque pudimos percibir que habían varias cámaras de seguridad en ese lugar. Así es, todo recurso que pueda utilizarse para esclarecer el hecho es importante y al tratarse de una zona residencial donde existen videocámaras de vigilancia, el proceso que realizarán los investigadores ya apoyados por la Fiscalía del Ministerio Público será solicitar estos videos y poder identificar quiénes serían los actores. Ya de igual manera, ayer se realizó el proceso de reconocimiento de la escena del crimen, la recolección de indicios y la recopilación de información por parte de posibles o potenciales testigos presenciales del hecho criminal. Algunos elementos de los que se generan cuando se realiza una investigación no son de acceso al público para no entorpecer las diligencias que se están realizando, pero nosotros esperaríamos poder tener en las próximas horas, próximos días, el material suficiente para poder generar detenciones o capturas.